Hola que tal mi gente muy buenas noches un saludo muy cordial desde la ciudad de Lawrenceville en el estado de Georgia este es su reportero Mario Guevara quiero comentarles una historia muy triste una historia muy terrible lamentable de esas historias que cuesta contar quiero comentarles que justamente verdad hace ya varios semanas lleva varias semanas una pareja hispana se quedó en la calle literalmente en la calle a la intemperie se quedó literalmente sin nada y desde entonces su carro se convirtió en su nuevo hogar quiero comentarles que quiero hacer esta historia confiando en que la comunidad latina se va a unir para servir esta familia es una historia muy triste es una historia desgarradora varias personas me han estado contactando mostrándome esa información diciéndome ayúdenlo señor Guevara mundo hispánico sirvan por favor esta familia y no podíamos hacer caso omiso a esta situación y ahora venimos hasta aquí a la ciudad de Lawrenceville me acabo de colocar mi mascarilla porque me voy a bajar y quiero abordar esta familia quiero que todos los conozcamos y pues nos pongamos la mano en la conciencia no vamos a bajarnos estoy ahora en la unidad móvil de mundo hispánico estoy ahora en la unidad móvil de mundo hispánico y vamos a acercarnos un poco quiero que ustedes vean a este caso tan lamentable es un caso terrible pueden ver este carrito que está acá es un carrito de la marca Hyundai pueden ver este carrito este es el nuevo hogar de una familia hispana una pareja hispana y su mascota miren miren que triste aquí están viviendo llevan ya varios días viviendo aquí vamos a tocar la ventana hola señora buenas noches buenas noches mire yo estoy aquí porque varias personas me mandaron me dijeron que que la han visto a usted aquí con su esposo y su perrito es mi hijo su hijo perdone déjeme ver es mi hijo hola muchacho cómo está ah sí sí este mire me han comentado ella viene ella viene a veces a ayudarme me trae hamburguesa y usted cuántos días tiene viviendo aquí yo tengo dos años de vivir en el bar dos años ya porque en el 2018 mire mire qué lindo gesto wow mire qué lindo gesto este es el lindo gesto mira qué lindo gesto le están trayendo le están trayendo hello how are you God bless you God bless you that's just the pillow I got to thank you but I have to I have to take the mask so that's the chin now till I got on my house coat I got on my gown as I just came out the house bajo este frío que ya se siente aquí en Georgia bajo este frío y lo que se espera está esta madre hispana y su hijito su muchacho viviendo aquí en el carro están viviendo en el carro y por qué se han visto obligados a vivir en el carro cuénteme porque yo perdí mi casa hace dos años yo todo el tiempo he trabajado para tener donde vivir y todo pero yo me quebré la cadera y entonces me quitaron la casa y con tu otro ok usted perdió su casita y desde entonces se quedó con su hijo básicamente en la calle en la calle si gracias a Dios de que tenemos el casito de que aquí dormimos mire pero y como hacen con el frío tenemos que aguantar se abrigan bien nos abrigamos bien y con el calor como hacen bajan las ventanas bajamos la ventana porque pues tenemos que adaptarnos y para ir al baño van al baño de la Cuitri tenemos que adaptarnos nosotros a vivir a vivir mira, mira, mira el petito ahí tiene su mascotita ven, caramelo miren que lindo gesto una persona afroamericana vino a dejarles unos centavitos a esta pareja su madre e hijo mire, vamos a ver aquí tienen todos sus implementos mire su comida aquí es lo que está lo que comen una almohada y una cobija le trajo por el frío, ¿no? ya varias veces les ha traído cositas hamburguesas porque ella trabaja allí en Wendy y le traen hamburguesas y cómo la conocieron ella antes trabajaba en el McDonald's y mi hijo allí trabajaba ajá, entonces fue compañera de trabajo de su hijo wow, qué lindo qué lindo gesto mire, pero así como ella yo me quedo maravillada de que el Señor me ha puesto tantos ángeles que me vienen a dejar comida me vienen a dejar ropita me vienen de todo oiga gloria a Dios mire que que el Señor le pone ángeles a uno, oiga y yo como yo no dos años tengo de vivir en el carro pero yo no no ando viviendo ni nada me da pena me entiende porque todo el tiempo he trabajado denme un segundito para las personas que recién se acaban de conectar que están preguntando dónde es es en la ciudad de Lawrenceville aquí en el estado de Georgia acabamos de encontrar esta familia son dos personas una madre e hijo un muchacho que están desamparados están en la calle están viviendo la intemperie debajo de este frío ahorita mismo hay un frío en Georgia y ellos están en la calle duermen en el carro básicamente todo este tiempo han estado allí porque no tienen otra opción o sea no tienen otra opción se quedaron perdieron la casita dice y ahora mismo se ha iniciado una campaña varias personas me contactaron y se ha iniciado una campaña para conseguirle una casita móvil una móvil home o una trailer como le llaman y para que ellos puedan vivir de una manera digna comprar la trailita ya pagada esa es la idea esa es el plan quiero invitarlos para que ustedes conozcan esta historia compartan esta historia y que donen un poquito que pongan su granito de arena para que ellos salgan de las calles usted me dice que no se considera mendigo ustedes no andan pidiendo les da pena pedir pero sin embargo ustedes dependen del buen corazón de la gente cuando alguien les trae algo ustedes lo reciben con gusto yo no me canto de darle gracias a Dios por tanta gente que se hace el carro tiene frillito tiene frillito si quiere metase al carro yo hablo desde afuera no quiero no quiero exponerla y el muchacho ¿tú cuántos años tienes? y aquí tienen todas sus pertenencias ustedes su ropita miren déjenme déjenme ver aquí tiene tiene su agua su colcha tiene sus almohadas y tiene su biblia mire le gusta leer la biblia tiene su celular también ahí para cualquier emergencia mire y cuando y cómo hace para la gasolina para cuando prenderlo para la calefacción o lo que sea cómo hace pues la gente bella que viene y me dona dinero me da dinero y y yo y mi hijo también le han dado trabajo en la Jalisco le han dado trabajo en la Jalisco y yo como ando quebrar de la pierna pero yo si me me limpio casa porque antes de quebrarme yo antes de quebrarme la pierna yo limpiaba casa pero ahora ya estoy empezando porque necesita y miren nunca ha tenido problemas con que alguien la quiera sacar de aquí la policía o que la vengan a molestar no que bendición que bueno me alegro las autoridades saben que ustedes están durmiendo aquí miren y el perrito como la pasa aquí me imagino que ha de ser un poquito a ver estar encerrado la mayor parte del tiempo en el carro sale a caminar no se lo aceptan al perrito tiene que deshacerse de él verdad y eso ha sido su compañero por los últimos años me imagino no está encariñada con la mascotita él es el que me da terapia cuando a veces yo porque a veces me desespero se pone triste yo le pido a Dios que me dé fuerza pero cuando cuando estoy triste o a veces que me van a llorar y todo él llega y me hace así miren con la lengüita como que él supiera que está triste mami no llore mami no estés triste no entonces dígame ya aparte de usted cómo lo va a cómo se va a deshacer de su mascota se llama Caramelo López Caramelo López ¿cómo se llama usted? yo me llamo Rosa 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 López Rosa Hernández y López también mi mamá y mi hijo se llama José este ustedes entonces están con la esperanza en Dios de que se haga una colecta buena para poderles donar para poder comprar una trailer y que ustedes puedan vivir dignamente verdad mire porque la verdad es la cosa que yo no tengo esperanza ahorita desde que me quitaron la casa oiga que no me queden una casa en mi país para poder construir un basement ahí en la casa y ni eso recuperó ni ese dinero oiga a este país a prosperar porque es el país de las oportunidades pero lamentablemente uno no se pone a pensar mire yo a quebrarme la pieza ¿de dónde son originarios ustedes? de salvadoreños ¿ustedes son salvadoreños? bueno mi gente este es el caso de una madre y su hijo que lastimosamente ustedes saben por cosas de la vida hoy está uno arriba mañana puede estar abajo no puede pasar a cualquiera ellos perdieron su casa donde vivían y desde entonces les ha tocado deambular les ha tocado dormir vivir aquí en una gasolinera quick trip ellos entran al baño aquí ellos aceptan comiditas hot dogs lo que les regalan y de eso viven una historia muy triste una historia que parte el corazón se ha iniciado una campaña varios seguidores de nuestra página las redes sociales han iniciado una campaña para comprarle una trailer una casita móvil y sacarlos a ellos de las calles que ellos vayan a vivir a un lugar digno donde con lo que él trabaje con lo que él gane con lo que ella con lo poco que ella pueda ganar tal vez porque está tiene un problema de hecho vemos aquí que tiene su su símbolo de discapacitada lo cual lo cual quiere decir que legalmente ella tiene un problema físico un padecimiento físico y debido a eso pues obviamente se le imposibilita trabajar eso hizo que perdiera la casa vamos a ayudarle todos a esta familia por favor vamos a apoyarla vamos a compartir este video y vamos a aportar un dólar cinco dólares diez dólares veinticinco dólares cincuenta dólares por favor si yo creo que juntos podemos marcar la diferencia en la vida de esta familia y que el día de mañana verdad ya no lo veamos aquí sino que podamos verlo en un lugar digno ya no lo veamos aguantando frío aguantando calor ni ningún tipo de problemas en la calle riesgos aunque gracias a Dios hay gente que los quiere como ella decía hay gente que les ha venido a dejar cositas ese es un buen sentimiento en estos momentos pero nuestra comunidad es grandísima y nuestra comunidad tenemos un buen poder adquisitivo tenemos trabajamos los hispanos somos trabajadores y mantenemos muchas veces nuestros ahorritos pongamos nuestro granito de arena hoy es ella la que nos necesita mañana podemos ser nosotros cuídense mi gente compartan este video y que Dios los bendiga hasta pronto gracias gracias